Como vieron en la foto de la miniatura el día de hoy les traigo más trajes de baño de Shane. La verdad que están súper buenos. Me compré seis trajes de baño para usarlo en mi viaje. Además también tengo otro videíto donde los muestro, pero no eran mis tallas exactas porque ahí pedí M. Esta vez he pedido tres en S y tres en XS para que ustedes más o menos vean cuáles puede quedar. Si es que se animan a pedirlo. Mireia me va a ayudar con algunos, pero no estoy segura porque como ella está en la universidad, pues no tiene mucho tiempo. Si no puede, entonces yo les muestro y les voy mostrando la talla. También voy a mostrar el código si es que les gustó esa ropa de baño para que vayan directo con ese código y lo puedan encontrar. O también voy a dejar en la descripción del video los links y el código. También hay un código de descuento del 15%, así que si se animan. Aparte tienen un 15% de descuento más. Y la verdad que a mí me conviene porque están a buenos precios y con un poco de dinero me puedo comprar mucho ropa de baño y poder lucir cada día uno diferente. Bueno, y también tengo que mencionarles que este videíto está patrocinado por Shane, así que bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a empezar por los ropa de baño que son talla S, son tres. Miren, este de aquí está precioso. Está bello. Es un color rosadito y como no tiene tiras, a mí como que se me amolda mucho mejor que los bikinis que tienen tiras. Porque me aprieta aquí la cadera y como que el gordito sale. Y cuando son así, a mí me parece mucho más práctico. La verdad que la licra, para el precio que yo pagué, se ve buena. Se estira. Y bueno, a mí me gustó. Está súper cómodo. Miren arriba el brasier. Sí es para amarrar. Para ajustarlo más que todo. Porque algunas tenemos el busto más grande, otros mucho más pequeño. En fin. Y atrás también tiene las tiritas. El diseño es muy bonito. Y esto de aquí, pues no, ustedes pueden, tiene aquí un agujerito para poder sacar eso de adentro, el relleno, y poder lavarlo. Esto de aquí se amolda a tu silueta. Y lo bonito de esta ropa de baño es que trae un, trae esto de aquí, tipo pareo. Y la tela es muy suavecita, se estira. El diseño, el color, me encanta. Y es un short, ¿ah? Es como un tipo enterizo, así, miren. Acá a los costados trae unas tiritas para poder ajustarlo. Y la verdad que está súper cómodo, súper bonito para las chicas que tenemos vergüenza mostrar el cuerpo. Pues con esto, ¿no? Nos vamos a sentir un poco más cubiertas. Este es uno de mis favoritos. A mí me encantó este de aquí. La verdad es que lo voy a usar. Me van a ver usándolo cuando vaya a la playa. No sé si iremos a Máncora, Figura o a Trapoto. No lo sé todavía porque en Máncora nos dijeron que hay problemas de agua. Bueno, entonces vamos por el siguiente traje. Es este de aquí. Este también es una talla small. Y también me encantó. Me encanta el color. La verdad es que yo lo veía así como que un azul. Pero en la vida real no es azul-azul. Pero en la cámara se ve así, ¿ya? Pero es como que, no sé, es como que un azul metálico jalando para verde, ¿ya? Así más o menos. Las tiras me encantan. Y trae copa, o sea, que te va a levantar. Si no tenemos mucho, nos va a sacar más busto. Está bonito también. Miren, esto de aquí sí viene para amarrar el bikini. Trae para amarrar acá. Así que yo no lo ajusto mucho porque si no me deforma toda la parte de aquí. Vamos por el otro. Este ropa de baño es como que así cebra. Nunca he tenido uno así, así que es por esa razón que me lo pedí. Me encanta porque tampoco tiene tiras aquí para amarrar. Así que viene justito, justito. Y se amolda tu cuerpo. La licra, bueno, ustedes saben, se estira. No se estira tanto como el primer ropa de baño, pero sí, miren. Ustedes saben que el ropa de baño es ponte y se moja. Y luego el día siguiente lo ponen a secar y otro nuevo. Y el bercier sí es así. Igualito como les mostré. Cada uno tiene, cada, no, los anteriores y este son lo mismo. Todos tienen para ajustar, tanto en la espalda como en el cuello. También me encantó, le coloco un 8. Si del 1 al 10 le coloco un 8. Un 10 le coloco al primer traje de baño porque es mi favorito. Ahora vamos a empezar con las tallas small. Si Mireia no se mide, me voy a medir yo. Ya verán ustedes que me va a quedar un poco más ajustado. Porque pues es talla XS. Y las tres primeras tallas, como ustedes vieron, me quedan mucho mejor. Porque son mi talla. Miren, este color que se eligió Mireia es un color muy bonito. Rosadito, bajito, a mí me encanta. Trae aquí unas conchitas. Aquí también, miren. También es como los ropa, no, los brasieres que les mostré anteriormente. Tienen para ajustar tanto en el cuello como en la espalda. Y el bikini es así. Tiene aquí para ajustar. Me imagino que a Mireia le debe quedar muy bonito. Si no, les muestro en este video de acá. Les voy a mostrar cuando vayamos a la playa con Mireia. Ahí van a ver este bikini en el cuerpo de Mireia, tal vez. O tal vez se anime a medirse acá. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está bonito? No, el color a mí me encanta. A Mireia también le encantó. Lo que sí es que, miren, acá trae así como, no sé, como bombachitos. No es una tela lisa, sino es una tela con, no sé, miren. Aquí ustedes lo pueden ver. Es un tipo así que, no sé, a mí me gusta. A mí me encanta. Me encanta el diseño. Ahora vamos por el otro ropa de baño. También este es XS. Por aquí voy a colocar el código y todo. Ya si ustedes se animan, pues para que lo pierdan. Este también, la tela es cargugada. Ya me dijeron las chicas, es una tela cargugada. El color es muy bonito. A mí me encanta, es suavecito. También tiene para ajustar en el cuello y en la espalda. Y el bikini es diferente. No tiene para ajustar acá, así que a mí me parece mucho más práctico. Miren, la parte de adelante y la parte de atrás. Y este de aquí es el último. Es en XS también. Miren, el color es muy bonito. A mí me encanta en blanco y negro. Es la primera vez que, mire, ella tiene un ropa de baño así. El brasier es igual como los otros que les he mostrado. Tiene para ajustar arriba en el cuello y en la espalda. Esto de aquí tiene también push-up. Y tiene para sacar acá, para limpiarlos. No sé si se mide Mireia. Si me mido yo, me va a quedar diferente porque pues es una talla XS. Pero si se mide Mireia, le va a quedar exacto. Miren, lo que es, de acuerdo a mi experiencia. Ya porque he pedido ya dos veces con esta, bueno, esta sería la segunda. La primera pedí para Mireia en S y le queda muy grande. Entonces es XS. Yo me pedí la vez pasada en M. Y yo soy small. Entonces esta vez me he pedido las tallas exactas. Y como he ido viendo y midiéndome las prendas, lo que sí les puedo decir que este tipo de trusa o de bikini amolda mucho mejor que a mi cuerpo. A mi cuerpo y al cuerpo de Mireia. Porque no tiene para amarrar. Y a veces cuando nosotros lo usamos para amarrar, tenemos que ajustar. Y eso hace que aquí se te note un gordito, que se te noten las tiras. Entonces a mi me parece mucho más práctico un bikini así. Porque te amolda mejor, te esconde los rollitos de aquí, te forma mucho mejor cuando es tu talla. En el primer bikini es así. La trusa es así. Entonces yo pienso que a mi se me ve mucho mejor que los que yo lo amaro. Entonces en el futuro voy a pedir más bikinis así. Porque se me amolda mucho más bonito el cuerpo. A mi me encantó esta ropa de baño. La verdad que está muy bonito. Y para el precio que pagué y vienen tres prendas. Tanto brasier, bikini y pareo. Por esto más o menos yo tengo algunos bikinis que he comprado de otras marcas. Y la verdad que me han costado muy caros solamente para un ratito. Y luego uno tiene que volver a comprarse porque si no en las fotos sale con el mismo bikini. Y como son caros pues no uno no puede estar comprando diferentes, diferentes, diferentes. Hablo de más de 150 euros, 200. Y yo con ese dinero me puedo comprar todo esto. Así que está muy bueno. También recuerden que hay un 15% de descuento en cualquiera de estas prendas. Algunas chicas me dicen que lo han podido utilizar ese código en Estados Unidos. No lo sé. Intenten ustedes por ahí. También hay un código único que lo voy a colocar por aquí. Los precios de la prenda les he mostrado al costadito para que ustedes vean cuánto yo pagué. Y también el código de búsqueda. Porque con ese código que coloco debajo de cada prenda ustedes pueden ingresar o colocar ese código y les va a llevar directamente a la prenda. Y toda la información más el código de descuento para que ustedes lo utilicen está en la descripción del video. Por ahí los dejo. Y nada mis queridos amigos, ahora sí me despido. Les doy un abrazote muy fuerte y que Dios me los bendiga siempre. Chao, chao.